10 de mayo, sin mamá. ¿Cómo poder superarlo? Ay, Diosito, dame fuerzas que no puedo soportarlo. Muy temprano, mañanitas, en honor a las mamás, por las calles alegrías y unas casas tan vacías. Por ejemplo, en mi hogar ya no está el gran tesoro, y por eso tanto lloro. ¿Quién como tú, mamá, tan bella y tan buena, con esa virtud, pues todo nos comprendes y todo nos perdonas? Porque tú eres, mamá, el rico dulcecito de mis ratos amargos, quien todo lo transforma y todo lo convierte en paz y bienestar. Sí, bellísima mamá, mamá de mis amores, tan bella como son las flores en todo su esplendor. Así eres, mamita, pilar fuerte de esta tu casita, y la hoguera ardiente de todo nuestro gran amor. Contigo vibra todo, porque tú tienes magia. Oh, madre amorosa, digna de ser una gran esposa, quien ha sabido conducir la vela y el timón fuerte del barco de la vida, que entre mil tempestades tú no has dejado naufragar. Y eso, mamá, se debe a tu nobleza, porque lo entregas todo, todo, sin esperar, a cambio, nada, nada a recibir, mamá. Saludos y buenas noches.